Muy buenas chicas, bienvenidos a canal Fimiki. Hoy toca Project Life que es un tema que tenía pendiente. Para eso voy a utilizar esta funda que tiene dos bolsillos arriba grandes, cuatro chiquititos y otros dos bolsillos grandes abajo. Voy a utilizar estas tarjetitas que imprimí de la página de Scrap, de la feria de Scrap Plus Itche, ya que mi Project Life va a ir de esto. Y también voy a utilizar unas fotos también del mismo día. Además voy a utilizar estos dos papeles decorados que veis para darle un poquito así de refuerzo a mi Project Life. En el bolsillo de arriba irá esta tarjetita que básicamente será una foto, una foto de ese día. Y también de fondo pondré una hoja decorada de los puntitos que habéis visto antes, la cual la voy a decorar un poquito. Os dejo con el proceso para que veáis como ha quedado este primer bolsillo. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 del Project Life ya finalizada y bueno estoy metiéndolo en la parte del primer bolsillo porque de eso consiste el Project Life, de ir rellenando los bolsillos. En el segundo bolsillo voy a poner esto que son las actividades de la feria. Esto también lo imprimí en los archivos que están en la web de Scrap Plus Sitges y básicamente estoy utilizando este recurso para darle un poquito así que no sea solo fotos y solo título. Con esto ya estarían los dos bolsillos de arriba completados y ahora voy a hacer los cuatro de abajo. Para las tarjetitas de abajo voy a utilizar dos tarjetitas que me sirven y que tienen el tamaño perfecto para mi Project Life, pero hay otras que no, por lo que voy a necesitar de mis papeles decorados, de los que habéis visto anteriormente, para seguir completándolo. Completaré con datos, con fotos, bueno os dejo con el proceso para que veáis como lo he hecho. ¡Gracias! 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 Ya tendría las partes de las cuatro tarjetitas semi hechas, pero no tanto victorio porque aún me queda un poquito por complementar y darle un poquito de color, pero me paso las de abajo por si se me ocurren y así pues ir haciendo luego poco a poco. Ahora lo que voy a hacer es cortar las bases de los bolsillos de abajo que son un poquito más grandes. Allí lo que haré en la primera haré una crónica y en la segunda lo utilizaré para poner más bolsillos. ¡Gracias! 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 Tecnología Romans 10 ¡Gracias! 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 ¡A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que más me cuesta a mí es escribir la crónica. Pero bueno, para escribir una buena crónica tenemos que basarnos en los sentimientos que tuvimos ese día, ¿vale? De lo bien que me lo pasé. Por lo que antes, antes de escribir directamente sobre mi tarjetita para no fastidiarla, escribí un pequeño texto en una hoja aparte, fui eliminando partes que no me gustaban, hasta así tener la crónica que me gustaba y así incluirla en mi Project Light. Y por último, solo me queda añadir la crónica a mi Project Light. Y con esto ya estaría completo mi primera hoja de Project Light, un día bastante chulo que merecía la pena recordar. Y os dejo con unas fotitos para que podáis ver en detalle cómo son un poquito más cerca. Y ya sabéis, si os ha gustado darle a me gusta, me podéis dejar cualquier comentario. Y si no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas para no perderte ningún vídeo. ¡Hasta pronto!